¡Suscríbete al canal! En un carro fungo. Sabes que disfruto enseñando a nuestro pueblo. Además que las propinas de los turistas me vienen muy bien. Es mejor que en otro momento. ¿Esa es un nuevo jefe? ¿Quién decía que en los pueblos nunca pasa nada? Usted fue la última persona que lo vio con vida. Lo único que sé es que iba a revelar uno de los mayores secretos de la Virgen de los Mandaleros. Ya lo hemos hablado. Me da igual de quién sean las presiones. Pienso hacerlo. ¿Qué haréis cuando los en mí lleguen a este pacto? Lucharemos. Estamos porfarando una tumba. Autoridad que no abuse. Prestigio que pierde. ¡Salir me escucha! Puedo enviar a mi partida de una muerte selva por defender una virgen. ¿Y si esa virgen fuera la tuya? Nadie humilla. A los hijos de San Luis. ¡Corre! Que Dios me perdone. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.